El mensaje de Facundo Arana Dramático mensaje de Facundo Arana sobre Romina Gaetani, pensé que se iba a morir Facundo Arana sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un posteo de Romina Gaetani, promocionando el próximo videoclip que estrenará con su banda La Rayada. ¿Qué es el galán? El galán recordó el tiempo que compartieron en 2015, cuando ambos protagonizaron Noche y Día, ficción que Romina abandonó debido a los ataques de pánico que sufrió tras la muerte de su padre. Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho, escribió Arana. Y continuó, haciendo mención a las trágicas muertes de las rockeras Hannis Hoplin y Amy Winehouse. Pensé que se iba a morir. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Hannis o Amy. . Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara. . . Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. . . Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico. Pero te quedaste. . 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 Pastundo Arana sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un posteo de Romina Gaetani, promocionando el próximo videoclip que estrenará con su banda La Rallada. . . . El galán recordó el tiempo que compartieron en 2015, cuando ambos protagonizaron Noche y Día, ficción que Romina abandonó debido a los ataques de pánico que sufrió tras la muerte de su padre. Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho, escribió Arana. Y continuó, haciendo mención a las trágicas muertes de las rockeras Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse. ¿Qué pasa con Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse? Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Hannis o Ami. Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara. ¿Qué pasa con Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse? Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico. Pero te quedaste. ¿Qué pasa con Hannis? ¿Qué pasa con Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse? ¿Qué pasa con Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse? Gaetani, por su parte, aún no respondió ni hizo mención al llamativo posteo de su excompañero. . ¿Qué pasa con Hannis Hoplin y Ami Gwineo Huse? . . . .